Esta es la colección de temporada de A.B. Accesorios. Con el sello de Adelina Bayer se viene una propuesta muy tentadora a la hora de elegir accesorios de moda y el rojo es uno de los colores de la temporada otoño-invierno. Está asociado con el poder, la ambición y la confianza en sí mismo. El sombrero de paño de lana, la cartera con flecos y tachas y los guantes de eco-cuero aportan distinción. En tanto el cuadrilleo escocés marcan presencia en prendas y accesorios, cadenas y argollas doradas para cintos y gargantillas, una pasada que se completa con pulseras finas y anillos de buenas dimensiones. El azul en todos sus matices es un ítem imprescindible en todas las colecciones y si se combina con blanco se produce un ensamble perfecto. El azul es un color fresco, tranquilizante y se asocia a la parte más intelectual de la mente. La propuesta incluye, entre otros, sombrero de copa tejida y viscera rígida, una impactante gargantilla que mixtura cadenas, cintas de gamusa y dije animal, guantes con bordes estableados y cartera de piel con herrajes dorados. Se lucen en las muñecas interesantes relojes y variedad de pulseras. En esta nueva pasada, Belén Fernández Coutinho, a quien agradecemos, desfila una abrigada capa tejida con cuello de piel. La cartera de eco cuero con herrajes dorados es un accesorio de marroquinería indispensable para muchas mujeres. En imagen es un vestido animal print, para el que se sugiere una gargantilla torsada en oro y negro. La variedad de pulseras incluye brazaletes y diseños torsados muy livianos. Como detalle para el cabello, se sugiere una vincha de cristales. En la pasada final vemos un conjunto de calza y camperita de chifón labrado negro, una tonalidad que conjuga femineidad y misterio a la vez. Para esta ocasión, Adelina Bayer sugiere accesorios de color caramelo muy importantes. Gargantillas de varias vueltas que incluyen argollas, cadenas, piedras facetadas, metales livianos y strass. Variedad de pulseras de diseño mediano y anillos, además de originales cintos. Si la propuesta ha sido de su agrado, Adelina les espera en su local de Salta 750 con una cordial atención, muy buenos precios y facilidades de pago. AB Accesorios.